¿Sí? ¿Le ponemos la camisa ahí? ¿Tienes persianas, no? Si puedes secar. Le ponemos de pie. Aquí delante de nosotros. ¡Bravo! Es más guapa todavía. ¡Mía! 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 ¡Prima! ¡Uy! ¡Rosa! ¡Mía! ¡Riú! ¿Te te pasas ligadas al peu? ¡Mira, mira! ¡Fesh una foto! ¡Mira, Mar! No, no, vamos a parar una patada. ¡Guafe la vea! ¡Tete! ¡Mara, salvan a todos! ¡Mara, salvan a todos! ¡Es ma que te una mirada, oi?! No, no es tan cabol, ¿no? Pero lo que tal que es, la patita, ¿eh? Sí, porque podría estar aquí. Ah, y tan, normal, ¿no? Tan patita. Mira bien. Sí, jugando y bien. Que lo tenía muy largo. Es que lo tenía raro, porque nunca habíamos cortado el pelo. Ah, claro, lo tenía de bebé. Sí, y de aquí largo, de aquí corto, de aquí largo... Sí, sí, sí. ¿Ah, que sí? ¿Tú entiendes? Te les tengo que preguntar. Y ahora, el 9 de mes de que les estás dient algo duent, ¿eh? Ya estás dient a la Bianca. Digues como a Bianca, ¿no? Yo soy bien. Mira, tú li agrades, ¿eh, Mar? Mira com et mira. Claro, porque ya tengo que ir a tu. Sí, sí, amb els nanos hay conexión. Tant anys aviat, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, más intereses para otras niñas de los wateres. Sí. ¿Dónde lo compré yo para el verja de acción? Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias un palito! ¡Gracias un palito! ¿Qué tiene que coger dos? ¿Quién? 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 Mira el Papa, mira el Papa Perrito, Perrito ¿Qué tal? ¿Qué tal Perrito? ¡Ah! ¡Qué niño más bello! ¿Dónde te echaba esto? ¡Ay! ¡El Perrito! ¡Ay! ¡Los tomatitos! ¡Ay! ¡Los tomatitos! ¡Los tomatitos! ¡Ay! ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Y! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.